Estas son cosas que mejorarían Minecraft Estaría increíble que pudiéramos cargar los cofres Aunque estos ya tengan cosas Esto nos vendría bien por si estamos haciendo una remodelación en nuestra casa Y queremos llevar un cofre de una sala a otra Vean esto como lo estoy cargando, lo estoy cargando, lo quiero dejar aquí Y listo, ya tendremos el cofre con todas sus cosas en otro lugar Pero eso no es todo También podremos cargar a los mobs Y eso nos va a facilitar a la hora de hacer nuestras granjitas Y eso lo podremos hacer con los cofres, los cerdos, los pollos, con lo que queramos A no ser que con los aldeanos también se pueda ¡Ah! ¡Me estoy secuestrando a un aldeano! También estaría genial que regaran nuevos estilos de puertas Como estos, vean que bonitos diseños Ya es algo diferente a lo que conocemos ya en el Minecraft Vanilla Vean esto Y también hay puertas de metal que le agregarían un mejor estilo a nuestras construcciones Vean eso Y hasta esta podría ser para un bar o para nuestras granjas Y así tendríamos muchos estilos de puertas para todas nuestras construcciones ¡Sígueme para más!